El Parque Víctimas del Terrorismo en Urbisur acogerá este domingo a partir de las 12 numerosas actividades con motivo del Día de San Antón. Durante toda la jornada, las personas que asistan podrán visitar los stands informativos que se instalen, así como adoptar mascotas y disfrutar de exhibiciones, una zona gastronómica y música en directo. Entre las actividades previstas habrá degustación de comida para perros, concurso en redes sociales, acciones de concienciación veterinaria contra la obesidad y en favor de la salud dental. También se van a desarrollar exhibiciones de agility y de adiestramiento. Habrá una pasarela canina, stands informativos de Gatorum, Atisa y Asiste Canina, talleres infantiles, un fotocall y un concurso de mascotas. Tras la inauguración, se procederá a la apertura de los stands de las protectoras de animales y de diversas empresas. Además habrá talleres de body painting, de dibujo y mascotas y de primeros auxilios. A las 12 y cuarto arrancarán las exhibiciones de adiestramiento y de interacción entre perros y niños. A la una y media será el turno de la pasarela canina para el fomento de la adopción. A las 2 se bendecirán los animales. A las 2 y cuarto se procederá al sorteo de regalos para mascotas y la jornada finalizará con la actuación de los moldes a las 2 y media de la tarde.